Fíjese las reflexiones del líder cubano, que en este momento ya no está en el poder, hablamos de Fidel Castro. Se refirió no solamente a lo que está sucediendo en la Copa del Mundo. Dice que el enfrentamiento, una guerra nuclear, entre los Estados Unidos e Irán es inminente. Y vamos a ver la opinión de los medios por estas reflexiones. El líder cubano insistió en que antes de que se termine el Mundial de Fútbol, estallará una guerra nuclear producto de la hostilidad estadounidense e israelí contra Irán. Fidel Castro alertó que por primera vez hay buques de guerra pertenecientes a Israel en los mares del Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz y las áreas marítimas de Teherán. Esas naves, sostiene el líder de la Revolución Cubana, con el aval de la Organización de Naciones Unidas, pretenden inspeccionar por la fuerza a barcos iraníes, lo que desatará una confrontación nuclear con consecuencias catastróficas para el mundo. Tras trazar un análisis sobre el Mundial de Fútbol y lo descolorido y aburrido que es tener a dos equipos europeos en la final, Fidel Castro dijo que paralelamente al certamen de Sudáfrica ocurrieron hechos en el mundo que no tienen nada que ver con juegos de azar y sí con la lógica elemental que rigen los destinos de Estados Unidos. Castro destaca que las noticias generadas en los tres primeros días de julio se refieren a que las potencias que integran el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas instaron a Irán a dar una pronta respuesta a la invitación de retomar el diálogo sobre su programa nuclear. En esos días, Barack Obama aprobó una ley que amplía las medidas sancionatorias contra los sectores energéticos y bancarios de Irán y además establece penas para las compañías que realicen acuerdos comerciales con el gobierno de Ahmadinejad. Estas informaciones se conocieron luego de que el presidente iraní anunció el retorno al diálogo en agosto, pero con la participación de Brasil y Turquía. Frente a este panorama, Fidel Castro señala que el pueblo de Irán se defenderá de las agresiones y que la guerra nuclear se desatará indefectiblemente antes de que se juegue el partido final del Mundial de Sudáfrica.